Mi raza anduve allá en León, Guanajuato, y se me ocurrió cantarles una rola que va más o menos así, pero No vale nada la vida, la vida no vale nada No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Allá en Milión, Guanajuato, la vida no vale nada